Hola, qué gusto estar con ustedes en TV Internet Informativo, soy Raúl Bonifaz y hoy platicaremos sobre la importancia de las elecciones locales, las elecciones regionales en lo que será el resultado de la campaña presidencial. Ya hay candidatos a gobernador en Yucatán, en Jalisco, en Morelos, en Guanajuato, en el Distrito Federal, en Tabasco y hoy en Chiapas se registra un joven político, el ex senador de la República, Manuel Velasco, un joven que supo muy bien trabajar su aspiración para ser candidato al gobierno del Estado de Chiapas, un joven que integró a los diferentes grupos políticos del Estado de Chiapas para que se sumaran al proyecto que hoy ya es una realidad, la candidatura en la Alianza Priverde. Manuel Velasco integró a este proyecto a PRIistas, a PRDistas, inclusive a PANistas y al Partido del Trabajo. Todas las fuerzas políticas del Estado se han incorporado a este proyecto y bueno, en el registro de Manuel Velasco Suárez como candidato al gobierno del Estado de Chiapas por la Alianza Priverde, sin lugar a duda es la alianza ganadora, es el candidato ganador. No veo de qué manera pudiera alguien quitarle el triunfo a Manuel Velasco en Chiapas. En la izquierda, la izquierda totalmente dividida, pulverizada en Chiapas, no tendrá ninguna oportunidad con su candidata, María Elena Orantes, en virtud de lo difícil que fue lograr que fuera la candidata de las izquierdas en Chiapas por su recién salida del Partido de Revolución Institucional. En el caso del PAN, bueno, en el PAN ahora hay una enorme también discusión porque Juan José Rodríguez Prats, chiapaneco nacido en Pichucalco, dice que él es un candidato con las posibilidades de ganar, que no le veo como, en Chiapas. Pero también en el PAN está Juan Carlos Calimayor y el expresidente municipal de Tapachula, Nibón. Ninguno de ellos le veo la mínima posibilidad de alcanzar o lograr el triunfo sobre el candidato del PRI Verde. Los otros partidos, pues bueno, el partido, el pocho, el panal, pues no veo tampoco, mucho menos, alguna posibilidad de acercarse a quien las preferencias electorales en este momento también dan muchísimo muy arriba a Manuel Velasco. ¿Cuál es otra de las fortalezas de Manuel Velasco? La fortaleza de Manuel Velasco, además de haber integrado a los grupos políticos diversos en el estado de Chiapas, es uno de los políticos más jóvenes de este país que tiene una enorme, una estrecha relación con quien es el candidato a la presidencia de la República a Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco son amigos desde hace mucho tiempo. Han construido casi de manera uniforme lo que fue por un lado la candidatura a la presidencia de la República de Peña Nieto y por otro lado la candidatura al gobierno de Chiapas de Manuel Velasco. Nadie, nadie, ninguno de los candidatos que en este momento hay en Chiapas veo que pudieran lograr arrebatarle el seguro triunfo a Manuel Velasco en la gubernatura de Chiapas y Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. Aquí está el comentario, dará mucho que discutir o habrá mucho que discutir. Este es el análisis de TV Internet Informativo, me dio gusto estar con ustedes, soy Raúl Bonifaz y nos vemos hasta mañana.